Así que hasta el Teatro Metropolitán ¡Ya llegó el cocodrilo! ¡Un, dos, tres, go! Vamos a bailar como en los viejos tiempos Como cuando bailaba mi abuelita y mi abuelito A la voz de... ¡Oh! ¡Hoo! 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 Y yo voy en esta náfla que se llama cocodrilo Sigue, sigue cocodrilo rodando en esta ciudad Lleva por la Guerrero, la doctora está cuba Y allá pasó en Insta, palapabundo, ojito y la Mercedes Sigue, siguen, trane pan, trato, nanito y catefón Pa' rolando en todos lados donde tú puedas cantar La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sí, vale Chica, chica, chica Oh, 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 oh Gracias.